Continuamos con otro video de Naruto Zone Revolution Vamos a acabar estas dos, nos faltan estas dos ideas Que hay que hacer, hay que leerlo Por si acaso, te explican algo Son cosas diferentes, no son peleas Dicen, me alegro de verte por aquí Esta es la recepción de los exploradores Concentrémonos en las normas Encontrarás enemigos repartidos por toda la zona A los que deberás derrotar y derrotar el límite de tiempo Por cada enemigo que derrotas, recibirás una pista sobre el paradero en el siguiente Ten en cuenta que el tiempo no se detona durante el combate Resumiendo, encuentras enemigos y derrotalos el límite de tiempo Es la tarea fundamental de los emitidos En el nivel de escuela ninja, encontrarás tres enemigos de trabajo Esta es la primera pista Vista El enemigo se esconde en el punto alto con vistas del océano Ah, ok En el punto alto con vistas del océano Según yo, es o esta No me acuerdo realmente Ya la vi Ya la vi Aquí no, aquí no, corre, 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 corre Corre, corre, corre Por que ese océano me voy a estar en el alto Creo que es el océano me voy a estar en el alto Creo que es el océano y sale en el alto Corre, 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 corre Corre, corre En serio no? ¡Ah, mierda! Tengo un montón de... ...comiste a los tíos. ¡Mierda! Tendríamos que hacer la barriguilla. ¡Ah, qué measas! ¡Corre! ¡Ah, qué measas! ¡Ah, qué measas! ¡Ah, qué measas! ¡Ah, la dice yo que está muy feo! ¡Ja, ja! ¡Quien se hace! ¡Ah! ¡I voy a jugar con la boca! ¡Ah! ¡Joder, sí! ¡No, no, no, no! Por eso, no, 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 no! ¡Oh! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Les voy a dar un ejemplo de acabo de ver que fue uno de los pistas que acaban en un lugar y están en el mapa, así que se van a poner cerrados y no tienen que recorrer Tienen que checar el mapa mientras recorren todo el mapa ¡Ja! Yo estoy esperando la llegada del Rogue todavía falta mucho tiempo pero pues te estoy esperando para ya empezar a hacer los gameplays y ya por eso quiero adelantar también porque bueno ahorita realmente la... lo más importante de videos es Evil Within porque es novedad A ver todo el primer gameplay Pista El siguiente domingo se esconde en la entrada de una cueva oscura A ver, veamos La entrada de una cueva oscura Solamente cuevas creo que solo hay dos y la que está de aquí arriba y la que está de aquí arriba una o la otra y la entrada de una cueva oscura y la entrada de una cueva oscura Tengo 11 minutos todavía por acabar la misión no paga por acabar el gameplay y... siento que voy a estar aquí arriba y... y... no hay nada aquí y... 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 entrada de una cueva oscura y... es que no hay ninguna cueva oscura es que no hay ninguna cueva oscura ah... No se vean estas, pero tienen que estar adentro Corre, corre, corre ¡Corre, carajo! ¡Niebra! Creo que ahora tengo que ser de nuevo ¡Niebra, nul! ¡Niebra, nul! ¡Niebra, nul! ¡Niebra, nul! ¡Niebra, nul! ¡Nu y no puedo pasar! ¡Shell, no le da nada! ¿Verdad que no conozco a tu aportación? pero creo que es una clock excelísima si se puede estar dentro de una cláusula cuidado no lo he conocido ya revisé todo ya revisé ya ya revisé todo ya sé que están los escándalos ya lo conozco Usted me está estudiando Es nido Y que no entera a tres y me encontraba Entrada Resentrada Si no está aquí, ya está adentro Voy a perder el tiempo Aquí Voy a perder el tiempo Vamos a perder el tiempo Voy a perderlo Voy a perder Voy a perderlo Voy a perderlo No hay nada Aquí está Es en serio No hay nada 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 Estoy buscando la flor Necesito Cuidado No hay nada ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No por el tiempo del video, sino por el tiempo de la pelea De encontrar al tercero y ya, vámonos Tengo que encontrarlo todavía y tengo que... Estoy muriendo El sendero que va desde el acantilado ¡Suscríbete al canal! 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 Hmm, tengo que verlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!